La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan por esta emisora y también los que nos ven por el internet. Vamos a meditar un poco la Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En este Evangelio vemos algunos milagros de Jesús, algunos enfermos que eran sanados, incluso algunas personas que estaban poseídas por demonios. Y algo que a mí de manera personal me llama la atención es que dice el Evangelio que los demonios que salían de estas personas reconocían a Jesús y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Cosa interesante, cómo los demonios reconocen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros asistiendo a la Eucaristía, rezando, orando la Palabra, orando a través de las meditaciones y demás, pudiésemos reconocer que Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios? Si los demonios lo reconocen, ahora cuánto más usted y yo que me está escuchando y que me está viendo, cuánto más usted y yo tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto, si nos llamamos cristianos. Entonces, ¿hasta dónde está mi reconocimiento? Y pudiésemos también preguntarnos, ¿cuándo reconozco yo a Jesús? ¿Cuándo lo reconozco? Lo reconozco en la medida en que doy testimonio del cristianismo, en que doy testimonio de lo que yo creo en Él. Ahí estoy reconociendo a Jesús como Hijo de Dios porque no se puede quedar solo con la Palabra, tú eres el Hijo de Dios, sino ese reconocimiento de Palabra me lleva a una acción de vida. Y una segunda idea es al final del Evangelio, cuando Jesús le dijo a toda la gente que estaba allí lo siguiente, también tengo que anunciarles el Reino de Dios a otras ciudades. Jesús estaba claro a lo que había venido. ¿Cuál era la misión? El anuncio del Reino de los Cielos. Jesús estaba claro en lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Anunciar la Palabra, anunciar la Buena Nueva. Y nosotros, ahorita, en esta Palabra, estaremos claros en lo que tenemos que hacer. Estaremos claros en lo que hay que anunciar. Estaremos claros en que nuestra vocación es anunciar la Buena Nueva. Reconozcamos, mis queridos hermanos, a la luz de esta Palabra, lo que nos quiere enseñar. Uno, estoy reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, si los demonios lo reconocían. Y dos, estoy claro en que mi deber es el anuncio de la Buena Nueva con el testimonio de vida. Que el Dios de la vida a todos nos bendiga y derrame su bendición. Y que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.